¿Qué pasa en las cabezas de la gente que corre? Y lo que pasa es algo muy parecido a la adicción. Es decir, el cerebro cambia la gente que corre. No solo porque se oxigena, sino porque se liberan sustancias que son opioides, que tienen que ver con la droga directamente. Es la misma zona del cerebro la que se estimula, la que tiene que ver también con el amor y con la adicción a diversas sustancias. O sea que técnicamente una persona que corre mucho es una persona que está drogada.